Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido, lo prometido es deuda. Aquí estamos en la tercera y última parte de esta odisea del conocimiento, este estudio genético fabuloso que la doctora Beatriz Marcheco y su Centro Nacional de Genética ha realizado y con el que estamos aprendiendo todos muchísimo. Así que le propongo que no se vaya, esté bien despierto porque le aseguro que nunca se va a arrepentir de lo que aprendamos todos en esta odisea. Y aquí estoy, acepté la invitación o reto con la doctora Marcheco, usted nunca sabe si es una invitación o reto, me ha traído aquí a una serie de laboratorios, no sé a la derecha donde estoy. Doctora, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Esto me va a hacer a mí. Bueno, sencillo, muy simple, no hay que asustarlo. Vamos a tomar una muestra de su saliva para extraer de células que hay en su saliva su ADN. Y con ese ADN haremos el test que queremos hacer sobre su información genética. Hablamos la semana pasada de que iniciábamos un diálogo entre la historia y la ciencia genética, en este caso por la ruta de su ADN. Pero para ser verdaderamente honestos, usted me contó muy poquitico de la historia de su familia. Entonces, antes de penetrar en lo que se llaman los misterios del ADN, bueno, pues nos vimos en la necesidad de indagar un poquitico más sobre su historia familiar. A ver, ¿qué encontró? Y encontramos a esta señora que está aquí, María Cartaya y Vélez, su bisabuela, y de la cual usted no me habló en el programa. Es verdad. ¿Y por qué no me dice algo de su bisabuela? No sé. Bueno, su bisabuela fue una mujer que fue conocida en Cuba a inicios del siglo XX. Taladrid, bueno, incluso en su propia familia, recuerdan que fue conocida como la primera mujer magistrada en nuestro país. Taladrid, originario de Candín, León, y radicados en Salamanca, Valladolid y Burgos. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces, hemos confirmado que efectivamente la rama de Taladrid a la que usted pertenece, que no es la única que existe, pero a la que usted pertenece, es la rama que viene y que está descrita como que estuvo asentada en la región de León, en España. Relación de los mozos, confirmados prófugos por esta junta y que me envía el señor gobernador civil para que disponga en inserción en el boletín oficial de la provincia. Y aquí está mi abuelo. Ese es su abuelo. Atilano Taladrid Fernández, mi abuelo de Plácido, hijo de Plácido y felicita, de Candín, prófugo de... A ver, explíqueme. Prófugo es que si usted es llamado al servicio militar y no se presenta, bueno, pues se publicaba un listado por comarcas de los jóvenes que en ese año se debían presentar o probablemente años precedentes, me ha explicado la historiadora María Iglesias, con quien hemos debatido estos datos suyos, quizás en años precedentes fue llamado y se reiteraban las listas de esos mozos que no habían acudido al llamado del rey para tomar el servicio militar. Estamos hablando de que por la línea paterna salieron de lo que es hoy Tanzania, Etiopía, de esa zona. De esa zona como salieron todos los seres humanos varones del mundo moderno. Ese hombre o los descendientes de ese hombre comenzaron a moverse hacia el norte en lo que llamamos nosotros un haplogrupo o un subgrupo, para que sea más entendible, que cruzó el mar rojo y se dirigió a la península de Arabia. Esto ocurrió hace 76 mil años. El otro punto de la historia de su linaje paterno se dirige hace 53 mil años a la región del Asia Oriental. Ese subgrupo siguió desplazándose y dio lugar a un nuevo subgrupo en la evolución genética que está conocido como el subgrupo R. Ese subgrupo R se dirigió hacia varias partes del globo, incluyendo la región de Europa Occidental. Ya más cercano en sus ancestros, hace alrededor de 10 mil años, esos ancestros de donde usted proviene se situaron en la parte de Irlanda y de Gales, en la costa occidental de Europa, o sea, en esta zona de aquí, en la costa occidental de Europa, y dieron lugar evolutivamente a un grupo que fue el que hace 500 años, alrededor de 500 años o un poco más, se desplazó, cruzó el Atlántico y bueno, aparecieron esos ancestros taladrit ya en nuestro país. Yo estoy, por supuesto, choqueado, primera vez que pasa en este programa. Aquí no sale, usted me lo preguntó, los porcientos. No hemos llegado allá. Ah, todavía. No. Ah, bueno, siga, adelante. Entonces ahora le propongo que nos vayamos a reconstruir la historia de dónde viene su mamá. Y para reconstruir la historia de dónde viene su mamá, como le conté en el programa pasado, vamos a usar otra parte de la información genética que es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial está, bueno, en la estructura, como su nombre indica, que es la mitocondria. La mitocondria está en el óvulo porque el espermatozoide está en el citoplasma del óvulo y el espermatozoide no tiene citoplasma. Por tanto, solo heredamos ADN mitocondrial de nuestras madres. No heredamos esa información genética de nuestros padres. Y eso hace que ese ADN mitocondrial nos tome de la mano y nos traslade a la madre de la madre de la madre de nuestra madre. Y nos regrese en ese camino que en el suyo, específicamente, llegamos hasta una mujer que vivió en África hace 180 mil años. ¿180 mil años? Su linaje materno se remonta también a África, a la misma región de Tanzania y Etiopía hace 180 mil años. ¿En la misma zona? En la misma zona. Entre Tanzania, lo que es hoy, la Tanzania y la Etiopía de hoy, en esa zona. Que ese es el origen del ser humano moderno, ese que salió luego hace 60 mil años de África y comenzó a dirigirse y a sentarse por los diferentes continentes. Una rama de esa mujer que habitó en ese lugar, que es la rama L3, y que también salió de África a través de, cruzando el Mar Rojo, bueno, y llegó a la península arábiga, se dirigió también más al norte y dio lugar a esta rama, que es la conocida como R, y que existió hace alrededor de 57 mil años. A partir de ella, surgió un subgrupo llamado U, que es el subgrupo más cercano, o sea, ese subgrupo U apareció hace 47 mil años, y es de donde procede el linaje o los ancestros de su mamá. Ese subgrupo comenzó a esparcirse rápidamente hacia los diferentes continentes. Pero una parte, y eso fue lo que pasó en su caso con la historia de su mamá, de las antecesoras o de los ancestros de su mamá, uno de esos subgrupos regresó a África y se asentó en el norte de África, en las costas con el Mediterráneo, y dio lugar a este subgrupo llamado U6, que surgió hace alrededor de 37 mil años, y específicamente el U6B1, que es un subgrupo genético que no es muy común. Por tanto, pudiéramos decir que su ADN mitocondrial, que legó su mamá, es un ADN mitocondrial con cierta característica especial. Ese subgrupo U6B1, que desde el norte de África se trasladó también a la región de la península ibérica, es el que luego viene hacia nuestro país, bueno, específicamente durante los años de la conquista y se asientan en Cuba. Para que tengan una idea, cuán especial es ese subgrupo, que buscamos en las bases de datos internacionales de estudios similares a este, y mientras que el subgrupo que posee su papá tiene una frecuencia de una de cada 15 personas en esas bases de datos europeas, una de cada 15 personas tiene esas características genéticas en el cromosoma Y, en el caso de su mamá, es muy especial porque es una de cada 4.000 personas, en esas bases de datos europeas, donde tratamos de ubicar la frecuencia, cuán frecuente eran esas características genéticas que posee su mamá. Bueno, estamos en el punto donde, usted no habla. No. Y entonces, a mí también me preocupa. Mire, no, este es el programa sueño de mucha gente, algunos que me quieren, otros que no me quieren, el programa en que yo no hable, así que no rompa el encanto, usted lo ha logrado, así que siga. Bueno, pues ya, fíjese, vamos a ir resumiendo. Ya hemos pasado por la historia, hemos reconstruido los orígenes de su línea paterna, hemos reconstruido los orígenes de su línea materna, pero le prometimos también, a lo largo de este viaje, indagar si había en usted características del hombre de Neandertal. En el valle de Neandertal, en Alemania, hace cientos de miles de años, habitó el hombre de Neandertal. Y en un momento de la historia, se sabe que coexistió el hombre de Neandertal con el ser humano moderno. Y no solamente que convivieron desde el punto de vista geográfico en el mismo lugar, sino que también se mezclaron entre ellos, o sea, tuvieron relaciones y dieron lugar a descendientes de la unión de estos dos grupos humanos. Bueno, pues, con nuestros marcadores genéticos, sencillamente analizamos 1,432 características del hombre de Neandertal utilizando marcadores a ver cuántas de esas características estaban presentes en su ADN. ¿Adelante? Primero le voy a decir algo. Al finales del pasado programa, usted me dijo que para usted era, bueno, pues, significativo, que esta era la primera vez que estábamos manejando en público esta información, o sea, explicándole a uno de nuestros participantes estos resultados. Y ciertamente es la primera vez que estamos diciendo, pero tenemos un análisis de más de 1,500 personas respecto a estos temas. Y usted, en esa base de datos de cubanos que se han realizado este estudio, es la segunda persona que más características del hombre de Neandertal conserva en su ADN de entre los cubanos que hemos estudiado. Bueno, usted siempre tiene una lucha permanente con el dios crono, pero yo me voy a detener unos minutos para decirle qué tres características físicas que usted tiene que vienen de las propias características del hombre de Neandertal. porque logramos conocer qué genes tenían que ver, qué características genéticas específicamente de las que usted conserva del Neandertal tienen que ver con aspectos de su fenotipo, de sus características físicas. En primer lugar, bueno, hay un gen de entre los que participan en el ondulado del pelo que lo hemos heredado de ese hombre de Neandertal en algunos seres humanos. Usted tiene la misma variante que la que poseía ese hombre de Neandertal y que es por eso que se explica que tiene un pelo menos ondulado que otras personas. Eso es un pelo más lacio. Exactamente. Pero bueno, en mi caso ya no se nota, pero en algún momento fue así. Hay otra característica que nosotros no la podemos ver, pero que usted me la dirá. Usted conserva una característica que también heredamos dentro de las variantes que poseía el hombre de Neandertal, que es predisposición a tener menos pelo en la espalda que otras personas. Ah, sí. Así es. Bueno, pues mire, no lo vamos a pedir que lo muestre, pero lo estamos diciendo. También heredó, dentro de esas características, de esas 292 características que conserva del hombre de Neandertal, una talla, hay una que tiene que ver con la estatura. La estatura no es solo el resultado de los genes, ya lo conversamos aquí. Tiene genes más ambientes, alimentación, es cuidados, es cariño. Tiene que ver con la secreción de hormonas del crecimiento. Pero usted tiene en esa información genética una predisposición, por llamarlo de alguna manera, a medir 0.1 pulgadas menos que el promedio de los hombres europeos. Habría que medirlo y habría que ver el promedio de los hombres europeos. Y hay otra cosa que es muy simpática. Y es que usted tiene una característica, que también es heredada del hombre de Neandertal, que predispone a determinadas personas a que cuando comen, ingieren chocolate amargo, tengan más posibilidades de estornudar. Si como chocolate amargo, voy a estornudar. Bueno. Tengo más probabilidades. Tiene más probabilidades de estornudar. Eso es como, diríamos, que una reacción alérgica, en algún sentido, ante ese alimento. Y eso viene del hombre del Neandertal. En su caso, viene del hombre. El hombre que desapareció. El hombre que desapareció, pero que estuvo, fíjese, que hay huellas de él en la península ibérica hace 28 mil años. O sea, tanto por la vía materna como por la vía paterna, hay coincidencias en que los subgrupos genéticos de donde ellos vienen, bueno, pues ya estaban en Europa al mismo tiempo que habitaba Europa ese otro grupo humano, que es el grupo de los Neandertales. Y, bueno, también tengo una buena noticia. O sea, hay dentro de su información genética que viene del Neandertal, otra característica que le predispone menos a la esquizofrenia que a otras personas. O sea, es como cierta protección ante esa enfermedad. Estas son investigaciones que están ocurriendo constantemente. Eso son probabilidades. Probabilidades, menos probabilidades que la población promedio de padecer esa enfermedad. Y, bueno... No, dígame si encontró algo más porque... No sé. Bueno, encontramos muchas cosas, pero me parece, el Dios Crono está durmiendo en el día de hoy. No, ya usted hace rato que el Dios Crono decidió desplazar lo que venía detrás en el programa y se queda usted sola, dígame. Nos queda hablar de su mezcla, ¿verdad? Pero, a diferencia de los linajes maternos y de los linajes paternos, en lo que hemos estado hablando, fíjese, de decenas a cientos de miles de años atrás, los métodos que usamos para estudiar la mezcla nos van a hablar de un pasado más reciente. La mezcla de la que le vamos a hablar ahora es una mezcla que ha tenido lugar en un periodo de 500 años. Pero, antes de ese minuto, déjeme decirle cómo es Cuba. Primero, cómo es Cuba. Cómo es la proporción de la mezcla promedio de los cubanos en base a lo que hemos estudiado. Los cubanos, como promedio, tenemos un 70.3% de nuestros genes de origen europeo, un 20.2% de origen africano, un 8.1% de origen nativo americano y un 1.3% de genes de origen asiático. La inmigración china, sobre todo, del siglo XIX cubano. Esta es la mezcla promedio encontrada en estos más de 1.500 cubanos que hemos estudiado. Eso se lo digo, primero, para socializar esa información, pero, segundo, para que usted ahora se compare, porque ahora le vamos a hablar de su mezcla. Y vamos a decirle que, en su información genética... A ver, no he visto nada todavía. El 92.4% de sus genes viene de Europa, pero dentro de Europa, el 50.3% de esos genes vienen de la península ibérica y de España específicamente. Y aunque no lo puse en este mapa, pero le sigue en orden de frecuencia. Déjeme decirle una cosa. Hace unos días usted estaba en un lugar, a mí me contaron que usted estaba en un lugar, y hubo dos personas que no eran cubanas, que estaban discutiendo de qué parte de Italia era usted. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, pero yo me enteré después, yo no sabía eso. No, usted no se ha enterado. Yo le voy a decir que, dentro de ese 92.3%, un 6.6% de sus genes viene específicamente de Italia. O sea, 92.4% de Europa. De Europa. De ellos, un 50.3% de España. Y aunque no aparece ahí, se lo estoy diciendo yo, porque no le he puesto todos los detalles de qué regiones de Europa, aunque lo tenemos, usted tiene ADN, pero tiene un 6.6% de genes de Italia. De Italia. Específicamente. ¿Usted quería tener un 25% de genes, si fuera posible, de África? Bueno, no tiene tantos, pero sí tiene genes de África. Tiene casi un 6% de su información genética que proviene de África. 6. 6%. Por tanto, en algún punto de esa historia de sus abuelos, hay un abuelo que vino, que usted tiene unas generaciones atrás, específicamente entre los años 1720 y 1810. Fíjese que estamos hablando de los siglos XVIII, XVII y XVIII. Usted tiene un par de abuelos africanos, uno de los cuales viene de Mali. ¿De Mali? De Mali. Y el otro viene probablemente del área Bantu de África, que es un área más extensa, porque se está dividido por las áreas etnolingüísticas. Pero, para nosotros fue muy interesante encontrar a este hombre africano de Mali, porque Mali, bueno, de esto seguramente le provocará conversar un poco más con el profesor Wanche y con los etnólogos más excelentes que tiene nuestro país. Pero Mali fue un imperio de donde vino una migración forzada de esclavos, fundamentalmente del grupo de los mandingas. Y dentro de los mandingas de un subgrupo que eran los Bambara, su información genética apunta a que ese abuelo africano era de ese grupo étnico que habitó Mali. ¿Cuál? Los Bambara. Los Bambara. Y entre sus características estaban dos características que quizás es bueno que usted sepa. Uno, eran incrédulos. Y otro, eran infieles. Oh. Ahí lo dejo. De manera que tiene un 5.9% de genes que viene de África. Pero también, no por satisfacerlo porque no es nuestro objetivo, tenemos que decirle lo que encontramos. Usted tiene en su ADN restos de la información genética de los primeros habitantes de nuestra isla. Tiene un 0.6% de información que procede de nuestros aborígenes. Y tiene un 0.1%, muy poquitico, muy poquitico, pero está ahí de Asia Oriental. Así que, en esa conjunción de abuelos que usted tiene, bueno, pues, como nos dijo en algún momento nuestro querido profesor Eusebio Leal, se han reunido en usted también la historia de muchos pueblos y su ADN posee huellas, posee trazas de esa información genética. Y yo, parafraseando al gran Nicolás Guillén, gran, grande, grande, ahora yo diría, ¿y mis abuelos dónde están? A veces después me dice, ¿tu abuelo dónde está? ¿Mis abuelos? Porque usted se acomodió en la cuenta, ¿no? ¿Qué más, doctora? Bueno, hasta aquí, yo creo que hasta aquí, yo creo que me gustaría saber qué le parece esta información, porque me queda un poquitico de la medicina personalizada. ¿Qué me parece a mí? Bueno, a mí me parece, primero, fantástico, que de, ustedes lo vieron, de un poquito de saliva, se puede determinar esto ahí. Eso es fantástico. Segundo, me reafirma, en este caso específico, lo que hemos hablado. Es una sola raza que ha tenido, ¿no? La humana. Es una sola raza. Y el componente, bueno, no tenía ni idea de la parte de Italia, y no sabía de qué parte de África, porque empezamos que era de otra zona, pero después ya más Mali. ¿Y cómo se llama el grupo? Repíteme. Los bandinga, y dentro de los bandinga, el grupo de los bambara. Los bambara, bambara. Voy a buscar bastante, todo lo que pueda de eso. Impresionante, doctora. Impresionante. Debería. Yo creo que cuando usted me hace esa pregunta de Nicolás Guillén, que dice, ¿y mi abuelo dónde está? Bueno, yo creo que está dentro de usted, como está dentro de nosotros mismos. ¿Alcance o no una expresión en nuestras características? Cada uno de estos abuelos está dentro de nosotros mismos. Y esa herencia biológica unido con la cultura, con el medio, con las tradiciones, con lo social, que no puede ser ignorado, es lo que nos hace lo que somos. Entonces le voy a decir brevemente, sobre todo algunos consejos, a partir del nuevo mundo de la medicina de precisión. No sé si tuvo tiempo de revisar el detalle relacionado con los dedos del pie. Sí. Pero la información genética dice que, contrario a otras personas, su primer dedo es más largo, o debería ser más largo que el segundo dedo. Comparado, ¿es así? Ah, bueno, mire, en este sentido no se equivocó. Su información genética dice que usted tiene, como yo, capacidad para metabolizar el alcohol si ingiere bebidas alcohólicas con más tolerancia que otras personas. No sé si es así, yo no tomo, usted lo sabe, no sé usted. Su información genética dice que usted tiene predisposición para tener un peso, un peso corporal más elevado que el promedio de las personas. O sea, que tengo predisposición a ser gordo. Exactamente. Y que debe cuidar su dieta. O sea, a ver, que puedo tomar un poquito más de la cuenta y que tengo predisposición a ser gordo. Eso es lo que dice la genética en predisposición, no quiere decir, aquí hablamos una vez de la doctora, que no bebe nada, ni cerveza ni nada, y sin embargo le sale esa predisposición. Y por otra parte, usted tiene una, o sea, por su información genética puede estar, consumir menos cafeína que las personas como promedio. Sin embargo, usted la necesita desde por las mañanas para comenzar el día. Bueno, está predispuesto a necesitar menos la cafeína que el promedio de las personas. También dice que su sueño no es muy profundo. No sé si será cierto, pero tiene... Es cierto. Bien. También dice que es una persona que cuando duerme suele tener bastante movimiento. O sea, se duerme... Me lo han dicho. Bueno, yo soy partidaria de demostrar todo lo que se pueda de que no somos nuestros genes, pero parece que aquí, en estos detalles que le he dado sobre usted mismo... Hasta ahora tiene un averaje de 5-5, ¿no? ¿Ha hecho 5 cosas? Bueno, de 5-5. Bueno, no los puedo decir todas porque no tendríamos tiempo para hacerlo todo. Yo soy muy gordo, pero ahí entra la parte social de... De también la actividad física, ¿verdad? He sido educado por sus colegas aquí en... Y si le voy a dar otro consejo, ya más en relación con las enfermedades que puede padecer, bueno, pues le diría que tiene una predisposición genética a padecer de hipertensión. Por tanto, la razón está explicada en que usted tiene una variante en el gen que transporta colesterol, que es el gen de la apolipoproteína E, que lo predispone, bueno, pues a acumular más el colesterol que el promedio de las personas o las personas que no tienen esa variante. Eso quiere decir que tengo predisposición genética a ser hipertenso. Ajá. Ya me lo dijeron y me quitaron la cerveza y la pizza. Para mi profundo dolor me quitaron la cerveza y la pizza, ya me dijeron que soy hipertenso. Y lo otro es que acumulo más colesterol. Por tanto, si me hacen un lipidograma, debo tener tendencia a tenerlo alto. A menos que haga ejercicio físico, que me voy a la dieta, etcétera. Exactamente, tiene oportunidades. Cerca de la frontera del deber ahí, más o menos. Exactamente. Así que está de 7-7. Bueno, pues creo que para ser consecuentes con el Dios Crono y con usted, que también ha tenido la gentileza de aguantar la curiosidad, el deseo de saber, bueno, pues podemos terminar el programa de hoy con este regalo. Yo quisiera agradecer de manera especial a sus padres la colaboración que tuvieron, bueno, Indira, Víctor, los diseñadores que han hecho este excelente trabajo, Laurita, Josbenki, Geo, que son muy talentosos y que le han dedicado muchísimas horas de su tiempo para trasladar esta información audiovisual de manera que sea comprendida. Y de manera especial a usted, porque como diría la profesora Patricia Ares, tiene una capacidad que es la resiliencia para aceptar este desafío que le propuse. Y usted habló de una condición y yo le puse dos, seamos sinceros. Una era que fuera usted y otra que no supiera nada hasta este día en que daríamos a conocer todos sus resultados de una vez. Bueno, yo le puedo decir, uno, para mí ha sido un privilegio ponerme en manos de la doctora, sus centros, sus investigadores, sus aparatos, etc. Debería que fue un privilegio por todo esto que hagamos. Segundo, ha logrado algo, ya dije, que es el sueño, el programa en que yo no hablé. A lo mejor dice que usted habló mucho, pero bueno, qué bueno que al fin logró eso. Y quién mejor que usted, que lo ha logrado con ciencia pura, que en mi opinión, no sé, evalúeme ahora, eso es el entrevistado suyo, demuestra varias cosas. Una sola raza, las mezclas de la raza, de las llamadas razas, una sola raza, las mezclas genéticas. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? Y creo que hasta dónde llegará, porque esto no ha terminado de desarrollarse esta rama. Y con relación a la medicina, esas predisposiciones, creo, que puede ser la puerta para en el futuro corregir cosas desde que está el feto o el bebé, desde etapas muy, muy tempranas. Así que yo creo que este es un mundo fascinante y qué bueno. Eso sí lo digo. Lo he dicho muchísimas veces y ahora con lo del 20 aniversario lo repetí. Este ha sido uno de los objetivos fundacionales de este programa. Mostrar que tenemos científicos de tú a tú con los mejores del mundo. Porque quiero decir que la doctora Beatriz Macheco en estos temas, y eso sí me interé porque lo averigüé yo y ya no lo sabe, está en contacto por lo menos con lo que más vale y brilla en Estados Unidos en este campo. Y tiene relaciones de tú a tú, de respeto profesional, etc. Y eso es una muestra de nuestros científicos a nivel de tú a tú con lo mejor del mundo. Y si es una mujer como la doctora, mejor todavía para mostrar que en Cuba las mujeres mandan. No es así como le gusta a usted que yo le diga, doctora. Aquí en este programa mandó usted totalmente. Mire qué cara de felicidad, mire qué rostro, mire qué lenguaje extraverbal de alegría y felicidad que yo le di a esa última parte. Pero no, se lo merece y bien. Así que mire, si el resultado es este, de verdad, como diría nuestro gran amigo Manolo Calviño, valió la pena esperar todos estos meses. Fue muchísimo más trabajo que ustedes se imaginan y mire aquí el resultado. Qué maravilla de usted y de la ciencia. Entonces ahora sí, como nos pasamos hace rato, solo me queda darle infinitas gracias por muchas razones personales, científicas, profesionales, por todo y además por haber mostrado por primera vez en Cuba un estudio de este tipo en público. Muchísimas gracias, infinitas gracias, doctora. Y ustedes, amigos televidentes, ahora sí. Solo me resta invitarlos primero a que el sábado, ahora sí con la doctora. Teléfonos abiertos en Radio Rebelde, en vivo, 2 y 15 del mediodía. Ahora, si hay deporte por FM, si no hay deporte por los dos canales, va a estar la doctora Beatriz Macheco respondiendo todo lo que a ustedes se le ocurra. Prepárese, doctora, dos semanas en vivo en Radio Rebelde. Y si no tuvo oportunidad de ver el programa, si quiere recomendárselo a alguien, ahí está nuestro canal de YouTube actualizado y con todos los programas puestos para el que lo quiera ver, lo quiera comentar, se lo quiera reenviar a un amigo, al que sea. Y después, ahora sí les digo, miren, este es el principio solamente, creo, de lo que le espera la humanidad en este terreno en los próximos años. Es una rama impensable hace 100 años y miren dónde está ella. Así que lean, busquen, analicen, debatan, vean, profundicen, para que como siempre les pido, en este caso, bajo la certera guía de nuestra doctora Beatriz Macheco, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.